En este año, en la edición de 2019, la organización Mismanaví tiene 19 candidatas, las cuales son aproximadamente de 8 cantones solamente. Hemos tenido diferentes llamadas para chicas que vengan a participar. En sí, se seleccionan chicas que tienen belleza e intelecto, o lo uno o lo otro. La organización Mismanaví se esmera en elegir en el certamen de Mismanaví la mejor representación de la mujer manavita en belleza e intelecto. Hoy, en este hermoso balneario de Puerto López, nos damos amplitud de presentar a las chicas en traje de baño, que vamos a elegir la mejor silueta, y también el traje típico. Nosotros, desde que tenemos este certamen de hace 5 años, celebramos el mes de manavitismo. Lo hicimos el primer año, el 24 de junio, para dar constancia a muchas personas, incluso yo, que no sabía mucho del mes del manavitismo, no sabía nada del 24 de junio. Entonces, pues, dar a conocer en sí nuestro civismo y también lo que es nuestra geografía. Puerto López nos abrió las manos para decir, estamos presentes en el mes del manavitismo. Esto envuelve lo que es la cultura, nuestra historia, y por qué no, también las hermosas mujeres que nos pueden representar en unos certámenes de belleza. Nosotros procuramos cultivar coronas para manavitismo y para el país. Por ende, tenemos ya prueba de eso en los 5 años que tenemos. Hemos cultivado coronas nacionales, binacionales, internacionales y mundiales. Manavitismo, se puede decir que está en ese sentido, tratando de dejar en alto, de tener esta representación, inclusive a nivel internacional, usted lo dijo. Bueno, en sí, esto no se queda aquí nomás, solo son 5 años de trabajo. Desde un principio, mi meta fue de hacer en Manavit, para Ecuador, lo que Valencia ha sido para Venezuela. Un estado, una provincia, donde la gente viene a prepararse, a producir y a fabricar mujeres de belleza para certámenes internacionales. Haciendo de esto un mercado competente, no solamente para la organización Mi Manavit y otros certámenes de belleza, sino para todos los misólogos que trabajamos acá en esta provincia. Deseándole lo mejor a cada uno de los participantes de estos cantones, nosotros hacemos fuerza por nuestro representante del cantón, ¿no? ¿Y usted, su favorita? Bueno, yo no tengo favoritas, por ende, siempre que escojo una favorita queda en cuarto puesto. Entonces, para evitar eso, decidí no tener ninguna. Pues yo felicito la representación de Puerto López, esperemos tener buenos resultados hoy. Para Puerto López, es una niña muy linda y pues esperamos que sea lo mejor. Muchas gracias. Desde acá el muelle de Puerto López, señoras y señores, con imágenes de Silvio Mero, reporto para ustedes, Tony Quijije.